Se disputa en esta noche el honor de ganar la conquista, ser campeón de campeones, llevarse el botín de oro, la copa y 300 millones de pesos. 150 mil dólares, América. Y llega el primer finalista. Atención, suban el volumen al televisor, abran cancha. ¿Por qué? Representando a Estados Unidos, desde Los Ángeles, para toda la comunidad latina. ¡Por México! ¡Paquita, la del barrio! Cuando yo arribé a Colombia, yo venía pensando en un sueño. Yo quería llegar hasta la final y aquí estamos. Ya soy un ganador. Yo me llamo Paquita, la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero. Es usted, Paquita del barrio, una versión mejorada de la misma. Y arriba las mujeres. ¿Qué traigo con los hombres? ¿Qué por qué diablos los odio tanto? Paquita, yo no comprendo. ¿Por qué a los hombres nos odias tanto? Ponte valiente y ya verás cómo se avanza. Las mujeres mandan. ¡Me callo! Desde hoy quiero que te vayas. De mi presencia te borres. Tú eres el ejemplo del respeto por el personaje. Tiene la planta, la pinta, el porte, la actitud. Que tuviste. Extraordinaria. Y me encanta tu show. ¿Cómo me deja, Paquita? ¡Anonadada! Poderes de las gemelas fantásticas, actívense en forma de Paquita. De seguro tu madre fue chaparra. Y abruma tu personaje la medida que tienes tan exacta. Una máquina de precisión. Ya lo lograste, Paquita. Tres veces tendrá nieto, tres veces tendrá nieto, tres veces tendrá nieto.